¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, perdónenme la voz horrible que traigo hoy, pero es que estoy mega enferma, llevo como una semana y media así, por eso no les había subido videos, porque antes mi voz y ahorita está horrible, antes estaba mucho mucho peor, pero el día de hoy les voy a enseñar a hacer este maquillaje que de verdad lo amo, me encanta. Está brutal, o sea, esto te lo llevas a una fiesta y obviamente toda la gente te va a voltear a ver colores que realmente casi nadie se atreve a utilizar y son colores muy contrastantes y es una combinación interesante, así que si quieren saber cómo es que hice este maquillaje, vamos a ver el video. Lo primero que voy a hacer va a ser aplicarme un paper de MAC, este es en el tono Soft Ochre, lo voy a aplicar en todo mi párpado móvil y este primer la verdad es que no es mi favorito, sí dura, pero no dura lo que dura el de Urban Decay, así que prefiero el de Urban Decay sobre este. Voy a aplicar este lápiz de Bisú, que es un tintaline que amo los tintaline de Bisú, este es en el tono 24. Esta parte traten de hacerla súper rápido porque este delineador de Bisú una vez que seca ya no se mueve, entonces es difícil manejarlo. El siguiente color que voy a ocupar es este que está aquí, esta es la paleta de cara 3502 y voy a cubrir la parte que hice con el delineador con esta sombra. Voy a ocupar esta brocha para difuminar con esta sombra que es un fuchsia y voy a aplicar en todo mi párpado móvil esta sombra. Estoy reaplicando varias veces porque igual el color no queda como tan vibrante con estas paletas, entonces reaplico varias veces. Ahora que ya se ve más o menos el rosa más vibrante lo que voy a hacer es repasar un poquito el azul que tenemos debajo, que es este. Y voy a volver a difuminar para que se vea súper integrado todo. Y bueno, ahora sí que ya se ven súper intensos los colores, ya se ven súper bien difuminados. Lo siguiente que voy a hacer es utilizar este glitter número 11 de Bisú, que es un color verde súper bonito y súper contrastante para este maquillaje. Ahora voy a utilizar un delineador en plumín para hacer mi delineado. Igual puedes hacerlo antes para que no se te conflique tanto. Voy a hacer un delineado súper pegadito a las pestañas para que ahorita que pongan las pestañas postizas no se noten. Ahorita regresamos con los ojos. Lo siguiente que voy a hacer es mi rutina normal de maquillaje. Voy a utilizar mi primer de City Color. Este primer la verdad es que me gusta muchísimo porque dura mucho el maquillaje. Y de todos los primers que he probado, que tampoco es que sean muchísimos, este es el que más me ayuda con mi tema de poros. Y está muy barato. Y ahora voy a utilizar de base esta que es la L'Oreal, la True Match. Yo utilizo en el tono W3. Lo que voy a aplicar es el corrector de ojeras. Yo utilizo este Pro Concealer DLA Girl, que la verdad me fascina, me gusta mucho. Es un buen corrector, cubre lo que tiene que cubrir y no es muy pesado. El día de hoy sí necesito cubrir ojeras porque traigo unas ojeras horribles. Yo nunca soy de traer ojeras, pero ahorita que trabajo y estudio, de verdad traigo las peores ojeras del mundo. Voy a sellar mi maquillaje con estos polvos translúcidos de Coty, los Air Spoon. Que huelen súper rico, huelen como a, no sé, talco de viejito, no sé, huelen rico. Voy a ocupar esta paleta de NYX, que es la Highlight In Contour Raw Palette. Voy a utilizar esta paleta de NYX para contornear mi rostro. Y voy a utilizar este color que está aquí. Y lo voy a aplicar debajo de mi pómulo. De la misma paleta de NYX voy a aplicar este iluminador que está aquí. Voy a ponerme este rubor de Bisú en el tono Malva, que es uno de mis favoritos de la vida. Por supuesto no puede faltar que me aplique un poco de iluminador y ya se me ha olvidado. En mi arco de los labios. Ahora vamos a aplicarnos labial. Yo voy a utilizar este que se llama Mouth Ota Hair de Wet n Wild. Este ya lo he utilizado en varios tutoriales. Me gusta mucho. No me convenció mucho, así que voy a utilizar este lápiz de Italia que se llama Mouth. Pues sigue sin convencerme, así que me voy a aplicar encima este gloss de Elea Girl. Que se llama DURING. Voy a aplicar un poquito de sombra color hueso debajo de mi ceja para que se vea más limpio esa parte. Y voy a enchinarme las pestañas como normalmente lo hago. En este paso no hay gran ciencia. Y ahora vamos a regresarnos a los ojos rápidamente. Voy a utilizar el mismo Tintaline de Bisú que ocupé antes azul, pero ahora lo voy a ocupar en la línea de agua de la parte de abajo. Una vez que está así, lo siguiente es que voy a agarrar la sombra rosa que habíamos ocupado, que es esta de aquí. Voy a difuminar la sombra azul con la sombra rosa. Voy a estar ocupando las pestañas Wispies de Ardell. Ok amigos, se me ven un poquito diferentes que sinceramente se me hizo muy tarde, entonces me tuve que ir a la escuela. Y ahorita regresé y voy a seguirles grabando. Ahora, ya me puse las pestañas postizas, solamente me falta ponerles un poquito de máscara de pestañas. Voy a utilizar esta que se llama Maximus, que es la que uso diario. Y así es como queda el maquillaje del día de hoy amigos. No sé ustedes, pero personalmente este maquillaje me encantó, se ve súper bonito. Y también la combinación de colores está súper interesante. Por si tú nunca te has atrevido a utilizar como colores más vibrantes en los ojos, un día que tengas una fiesta puedes utilizar esta combinación. Y de verdad funciona mucho, se ve muy bonito. Y si lo llegan a recrear o llegan a utilizarlo para alguna fiesta, me pueden etiquetar. Les voy a dejar aquí abajo mis redes sociales por si quieren hacerlo, por si gustan los invito. Y bueno amigos, eso fue todo por el video de hoy. Si les gustó este video, no se vayan sin darle like, suscribirse a mi canal y apretar en el botón de la campanita para que les diga cuándo subo videos. Y bueno, yo les mando un beso. Cuídense mucho, nos vemos hasta el próximo video. Bye. Bye.